hola bienvenidos su tía más a este nuestro vuestro canal y bueno qué es lo que vamos a ver hoy hoy vamos a ver un vídeo bastante especial un vídeo creo que también bastante necesario y es que ya sabéis que ahora la semana que viene el día 8 y 9 es la teletón que por cierto vamos a estar retransmitiendo la aquí así ya sabéis que son 27 horas de teletón e intentaremos estar el máximo tiempo posible aún no podemos decir horas pero os las diremos muy pronto para que todos disfrutemos para que todos apoyemos y para que todos aportemos a la teletón creo que en la en sí la actividad y absolutamente todo lo que hace la teletón es muy 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 necesaria a mí me gustaría deciros que la teletón no solamente son dos días al año sino que son todos los días todo el mundo puede aportar durante todo el año a la teletón para que jolines al final los niños de la teletón y necesitan ayuda necesitan cuidado necesitan intervenciones y lo necesitan durante todo el año no solamente dos días entonces bueno quiero que veamos cómo es la teletón como es la teletón por dentro quiero que veamos todo lo que todo lo que hacen y cómo se organizan y absolutamente todo y nada mejor que verlo a través de nauris sabéis nuestra nauris que sabéis que me gustan mucho sus vídeos y esas cosas así que no me enrollo muchísimo más y sin más dilación dentro vídeo caballero yo tengo que reconocerlo hoy yo estoy nerviosa yo estoy nerviosa y emocionada al mismo tiempo porque desde que me dijeron nauris tú vas a hacer esto mira es que yo 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 anoche no pude dormir bien de la emoción y el nervio porque hoy mi vida voy a realizar otro sueño en cuba tú cubana va a realizar otro sueño en chile en chile y es que mira dónde estoy en la mismísima teletón y porque esto es tan emocionante para mí bueno pues eso te lo voy a ir diciendo en el transcurso el vídeo por cierto hola que no dormimos juntos vamos bueno caballero oficialmente ya tengo oye es emocionante muchos sabéis si no la mayoría que soy educadora social que trabajo con muchos niños en situación de dependencia ya sabéis a día de hoy trabajo con niños con autismo y para mí es como por favor que me salió ahí para mí es como súper importante el saber que ayudan que los chilenos están ahí no sobre todo en esos días de la teletón es como súper emocionante y es súper necesario y yo lo agradezco muchísimo como toda esa ola de solidaridad que a mí como que se me coge se me coge el corazoncito no como quien no se siento ahí me gusta yo tengo mi fase mi credencial para estar hoy aquí y la verdad que ya me siento como que es que ya vas entrando y ya sientes lo acogedor que está lo bien que se deben sentir aquí los niños porque yo que soy una niña me siento bien y mira me dicen que esto de aquí son dibujos que hacen los niños para la decoración acá esta muralla también son los mismos dibujos hechos por los niños acá tenemos una voluntaria que depende de él el programa en el que nos encontremos por ejemplo yo soy parte de recrear y ahí nosotros acompañamos a los distintos usuarios en la espera a las distintas terapias a las que asisten los acompañamos a ellos o a la familia los hermanos los primos todo aquel que venga y acá también tenemos biblioteca que le pueden llevar a la casa por cierta cantidad de días se puede juntar aquí hay timbres para pintar hay de todo qué bonito que en este proyecto que sean voluntarios y sobre todo este proyecto de aquí que se inscriben en el código web y bueno a partir de ahí hay diferentes como actividades retos que van cumpliendo y ven camino no te escondas a ver no te escondas caballeros el tour de hoy ha sido a gracias a personas muy bonitas que nos han permitido hacer el tour hoy y mira vamos a estar hoy con dalila que es la directora de aquí de la teletón de valparaíso y con camilo que es periodista de la teletón así que el día de hoy promete mi amor miren qué patio más precioso por tu vida te reciben aquí estos dibujos está súper bonito porque porque en este patio se hacen actividades cuando vienen los carabineros cuando vienen los bomberos y además aquí también pueden calentar sus almuerzos sea súper bonito miren esto qué espacio sobre todo la idea que me da estar aquí la sensación que me da estar aquí en la teletón es de familia qué lindo sentir esto miren qué cositas yo creo que al final es eso no que la teletón es una gran familia en estos momentos bueno pues son para niños que necesitan de muchos cuidados pero al final teletón somos todos es algo que siempre se ha dicho y es algo a lo que hay que seguir aportando hay que seguir apoyando porque de verdad es que es muy 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 necesario muy necesario recuerdan cuando yo estaba en para escolar por tu vida por aquí mi vida mira en la entrada y justo te encuentras aquí de frente mira con estas súper heroínas que tenemos aquí miren estas muchachas de acá son las que te reciben o sea en las que hacen que tú te sientas tan bien que te sientas este esta calidez cuando entras y además que los pacientes tengan sus horas agendadas que todo funcione súper bien súper cronométrico así que gracias cuando estén por aquí ya ustedes saben les dan una saludadita y oye que si te está gustando el vídeo y quieres apoyar a este nuestro vuestro canal podéis suscribiros en el botoncito que hay aquí abajo que ponéis suscribirse que es totalmente gratuito podéis darle también un maravilloso y magnífico like y poner un comentario si quien esperáis ver en la teletón no lo sé pues todo si conocéis la teletón por dentro que os parece contando un poquito en comentarios y bueno yo os dejo con el vídeo estamos ahora en nuestro taller de órtesis que es una órtesis es un elemento que se usa para mejorar una función o mantener una postura se fabrican a medida muy personalizada es manual y se hace para cada paciente y eso lo hacen los maestros esto es para mantener al paciente en bipedestación cuando tú quieres que un paciente se ponga de pie como parte de sus terapias no necesariamente para que camine sino como parte de su rehabilitación es ponerlo en una postura erecta y también puede ser cuando tú necesitas después de una cirugía mantener por ejemplo la rodilla extendida las que son para peso son las que yo te mostraba que era la botita esta esta se introduce dentro del zapato y se puede cargar peso cuando nuestro amigo hace un tiempo se estuvo atendiendo por acá mismo esto era de la talla ahora me imagino que los años 80 y sobre los años 80 fíjense se ha adelantado la tecnología que bueno ayer hoy acá el amigo me acaba de dar un datazo y es que acá todo por supuesto se hace manual no hay una máquina que por minuto te esté haciendo todo el material ortopédico y es como un sastre de novia de sea fíjate con el amor que ellos hablan de de lo que hacen de su trabajo que a veces a un niño no sé hay que probarle seis siete veces o ajustarla a medida que van creciendo entonces guau guau caballero además yo creo que que la gente que tiene que trabajar haciendo este tipo de cosas se sienten muy orgullosos no de su trabajo de dónde están destinando su tiempo es algo bonito y además que esto lleva un trabajazo gigante y ojo ya no solamente un trabajazo sino que yo creo que tiene que costar bastante plata simplemente para para los niños no para poder facilitarle la vida a los niños creo que es algo como súper bonito súper agradable y creo que los que trabajan allí como que invierte en su tiempo pero con muchas ganas toda esta parte en la parte de fonoaudiología y por acá la amiga se nos quiere escondernos y nos ha hablado muchísimo de cómo funciona todo esto de qué es la teletón que ayuda a la pues la inserción integral se dedica a la rehabilitación integral infanto juvenil de niños niñas y jóvenes que tienen una discapacidad motora pero que ustedes no lo insertan al mundo o sea le lo enseñan a volar por eso es que es integral también entonces que es genial lenguaje alimentación comunicación educación después de salir de teletón se produce esta inclusión real eso es lo lindo de teletón que hace un agarraje completo de verdad que lo de enseñarlos a volar a integrarse a la sociedad es lo mejor que se puede hacer exactamente por un ser humano muchas gracias gracias aquí estamos caballero con gonzalo un médico traumatólogo infantil que han subido aquí gentilmente a hablar con nosotros sobre la parte clínica el paciente no se ve ilimitado a un recurso como es el pabellón o el instrumental de pabellón que afortunadamente teletón se los ofrece que es muy difícil de repente conseguirlo en el área pública ya sea los hospitales desde el punto de vista clínico nosotros somos muy agradecidos del paciente y de la institución como tal guau pero si por ejemplo tenemos aún distancia espera porque hay que ser súper transparente en que está teletón tiene activos tres mil cincuenta pacientes también tenemos que dentro de todo este recurso administrarlo bien entonces vamos decidiendo que me superan primero que es más urgente pero hay todo un trabajo clínico detrás para hacer esa priorización y yo te diría que independiente de todo eso este es el centro más grande en la región que opera neuro ortopedia o sea que son se atienden al año más de tres mil pacientes más porque eso pensando los que se van de alta es más la cifra yo te diría los que son activos al día de hoy son tres mil cincuenta en este momento y son 92 trabajadores 93 trabajadores si no esto es muy eficiente es una responsabilidad para nosotros ser eficientes con los recursos que las personas nos dan y bueno yo quería hacer una pregunta y luego aparte que creo que o sea creo que nunca hay dinero suficiente no porque siempre va a haber niños va a haber jóvenes que necesiten de la teletón o sea en el justo en este centro lo que estaba diciendo pasa alrededor de tres mil cincuenta bueno en ese justo momento no tres mil cincuenta niños o jóvenes pero claro a lo largo del año son muchísimos más como bien ha dicho ella no y solamente como con 90 trabajadores creo que también es muy complicado poder llegar a todo de la manera a lo mejor que ellos querrían creo que falta más plata o faltan más trabajadores pero creo que al final ambas cosas van van unidas de la mano para poder brindar un poco la mejor calidad y la mejor rapidez que se pueda porque creo que es algo para los que no conocemos la teletón hasta qué punto es gratis la verdad es que la teletón busca siempre ayudar y dentro de ese contexto yo te diría que es lo más democrático que existe porque en esta institución nadie para independiente que tenga isapre o fonasa que fonasa es nuestro sistema público de salud en esta teletón el paciente no tiene copado es decir ni los padres tienen que pagar por ningún tipo de atención eso incluye las cirugías y es así como teletón compra servicios llevando un equipo quirúrgico de teletón como el doctor y un médico anestesista y una arsenal era y compramos el servicio de pabellón en este momento en la clínica reñaca y entonces el paciente va y se opera y es gratis porque lo paga teletón por la plata que todos los chilenos nos han dado a la compañía muchas gracias para que veáis también como lo necesario que es no al final la teletón que ayuda muchísimo a que un niño un joven que se tenga que operar no como que no implique el tener que la familia de grandes cantidades de dinero es más o sea como ya he dicho es totalmente gratuito y yo creo que por eso es tan necesaria no imaginaos y aparte de cirugías total hay niños jóvenes que necesitan medicación que necesitan otro tipo de cosas y aparte tienen que pagar como una cirugía o sea sería como demasiado y ahogarían muchísimo a las familias yo creo que todos tenemos que agradecer que que en chile exista la teletón porque de verdad como que es también un poco de respiro para para los padres sobre todo para los padres y luego aparte para darles la mejor calidad de vida a los niños no me vas a creer lo que hay aquí mira esto hay una piscina por tu vida y qué bonito se ve todo chile de verdad que tú tienes cada tecnología miren esto estoy yo nada más lo había visto en películas caballeros creíble miren para allá acá tenemos las pesas para que trabajen en el agua por supuesto con con los trajes con los gorritos yo estoy asombrada realmente esto que ven aquí es una mini tiendita montada por los mismos trabajadores de aquí por los mismos funcionarios donde traen pertenencias de ellos mismos y las venden para recaudar para una campaña esto está increíble o sea hasta los pacientes pueden traer también y aportar pero miren todo y eso es genial están lindos hay cositas buenas verdad vinimos y están buscando no que está solito así que no nadie está buscando mira que la amiga está seleccionando seleccionando lo mejor y nos dijeron que el año pasado mira recaudaron 350 lucas pues creerlo o sea todo todo el resultado toma nota por ahí aquí están las asistentes sociales y educadoras que diríamos que son otras super heroínas porque aquí la rehabilitación es integral imagínense la parte social la parte educativa hola cómo está nos cuenta que es una parte menos visible pero muy muy importante porque todo eso es mi área esa es mi área digo perdona estoy muy o estoy muy 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 sensible sabéis que a mí todo este tipo de cosas el tema de la teletón a mí me toca mucho pero bueno como ya sabéis por por todo lo que ha pasado en españa estoy como muy sensible y si veis así un poco extraña que a lo mejor no tengo la misma energía que siempre pues simplemente que si país que es por eso pero no sé de verdad me encanta me encanta la teletón me encanta todo el mundo piensa en la parte de lo que es kinesiología dentro de la rehabilitación pero esta parte es lo que los prepara para el futuro así que qué bien son detallitos vamos caminando y miren como aquí están estas varandas que sea todo está hecho para que todos estén cómodos para que no les sea difícil desplazarse para evaluar la atención aquí miren esto en general como evaluar la atención recibida en el día de una teletón increíble yo diría carita verde un asterisco muy muy bueno este es el taller de arte miren para acá cuántos dibujos que después son puestos en los murales que el colorido todo ropita miren esto esto ropita pintado por los delantales para reciclar guau están haciéndolo con el taller de madres no las mamás de los pacientes va a ser una exposición y luego lo van a vender me imagino para recaudar seriamente se pueden vender pero generalmente las cosas de taller de arte se quedan para decorar lo que la tuto algunas se venden pero tienen demasiado significado no es el objetivo principal típico de aquí de valparaíso los cerros con el ascensor hay que bonito porteños de corazón mismo pues una vez a la semana se reúnen las madres cuidadores es súper bonito porque está el síndrome del cuidador que sobrecarga el cuidador de esa identidad clínica conocía cuando se tiene eso creo que también es súper necesario esos momentos o sea a ver os comento un poco vale porque creo que esto es como lo vivo también como muy de cerca yo en mi trabajo hay muchas madres sobre todo bueno hay muchos niños que por el autismo que tienen están como súper colapsadas y muchas de ellas como que se sienten súper mal de decir es que a veces necesito sea mi mejor hora es la hora de terapia porque necesito desconectar o tal pero claro se sienten mal a la hora de decir eso y yo creo que es tan necesario que las mamás los papás los cuidadores tengan como esos momentos para ellos porque si realmente están mal van a retransmitirle eso al final a los hijos y creo que ya es una situación como bastante triste para que encima ellos también pierdan su vida es de verdad es muy 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 complicado entonces me gusta como que este taller que vayan los cuidadores que vayan las mamás los papás y simplemente se distraigan durante un rato creo que es tan necesario a una persona que tiene cierta discapacidad pues el cuidador también tiene estrés sufra ansiedad físicas también incluso de cargarlo puede tener lesiones y que aquí se reúnan y sea un espacio seguro pues que le a ver cuando uno busca en internet teletón escribe teletón uno lee rehabilitación integral pero solo estando aquí uno se da cuenta porque es integral es verdad que lo abarca todo que se preocupa no sólo por el paciente por sus cuidadores qué bonito de verdad que lo entiendo mucho mejor todo esto de que estoy súper emocionada la verdad súper agradecida con todos ustedes con dios de poder estar aquí en la teletón aquí les cuento porque es que yo me emociono tanto con la teletón cuando yo llegué a chile por primera vez se hizo la teletón el cierre de la teletón porque la teletón tiene un también un evento televisivo que hace su cierre siempre en santiago y por primera vez en la vida fue en viña del mar y yo dije bueno dios quiso que yo estuviera en chile porque vamos a hacer el cierre de la teletón en viña del mar fui y de verdad que es increíble el espíritu de unidad de solidaridad porque se hace una recaudación precisamente para atención de todos los niños y adolescentes aquí y vea don francisco sabores gigantes se veían en vídeo pero oye este año también el cierre es en la quinta vergara o sea para que todo lo tengamos claro nosotros vamos a verlo aquí en directo a mí uno de sanor voy a mentir uno de los días que más me emociona chile es el día de la teletón los dos días de la teletón se vive de verdad con con tanta vibra ver la solidaridad de la gente aparte de evidentemente todas las cosas que pasan en chile y la gente tiene que salir a la calle y tiene que mostrar su solidaridad pero justo estos dos días de la teletón a mí me hace de verdad como vibrar mucho y me gusta como que la disfruto realmente estoy tensa de si se llega no se llega cuánto se dona cuánto no y aparte de las historias que las historias son tremendas tremendas así que pues eso lo veremos juntitos si queréis no francisco y otros cantantes entonces de verdad que es súper bonito el entender que es la teletón porque cuando llegué yo no lo entendía bien yo decía que es el evento televisivo en la fundación y me doy cuenta que es un todo es todo y en cuba no existe entonces el llegar aquí que exista gracias a dios por eso es uno solo pero por un lado tienes la fundación teletón y por otro lado los centros de rehabilitación teletón entonces la fundación es la que se encarga de la campaña y con los recursos que logra generar fundación es como se sustenta todo este sistema de 14 institutos de una red de rehabilitación infantos juveniles y gracias a esta campaña que nosotros podemos aceptar si ahora mismo yo quisiera hacer una donación se puede la cuenta 24 mil 500 rayas 0 3 y yo me la sé como es de chica se lo voy a dejar por ahí en la descripción 24 mil 500 barra 0 3 lo que he dicho antes teletón son todos los días no son solamente dos veces al año y si se puede aportar durante todo el año si se puede hacer un poco más llevadero la vida de muchos jóvenes de muchos niños es necesario y es muy importante así que yo desde aquí los invito a que teletón es todo el año que se entra en la cabeza teletón todo el año y siempre se puede donar al número 24 mil 500 barra 0 3 todo el año la cuenta de nuestro banco chile histórico en la vida 24 mil 500 rayas 0 3 está abierta todo el año por lo tanto si bien en la hacemos toda esta etapa masiva eso no quiere decir que tú no puedas donar plata a la cuenta en el momento que quieras y dentro del año la teletón funciona todos los días por lo tanto nuestra cuenta también está abierta todos los días estoy que se acuerden de nosotros el 8 y 9 para la campaña yo estoy ahí afilando me los conmigo yo quiero ir estoy emocionada yo estoy en teletón ahora nos vamos para el gimnasio hola cómo están este de aquí es el loco me dicen que es el el super juguete de aquí que solamente hay en los institutos teletón de aquí de chile no en otros institutos de salud así que vamos a ver cómo funciona porque nuestros dos amigos creo que creo que nos van a enseñar eso que hay ahí ahí diego cómo está el interno de kinesiología se está haciendo su práctica profesional viene por talla xs sé que llevan una evaluación luego se busca la talla esto será como tipo un arnés no algo así que no pasamos la etapa 1 donde le acomodan el arnés ahora viene la etapa 2 tiene una rampla incluso los que no caminan porque tienen una que sería para como para aprender de nuevo a caminar o para fortalecer los músculos algo así no uno tiene que ver con mejorar la forma de caminar y el otro grupo también son algunas pacientes que no caminan pero que sin embargo tienen potencial de hacer vamos a hacer una simulación ya acá esto es como una forma de una pierna de estos brazalitos se ponen a nivel de las piernas que fuerte está moviendo solo por tu vida veíamos al muchacho ahí en nuestro modelo se ajusta por acá por esta computadora los parámetros y comienza a andar increíble caballero fíjense increíblemente yo esta máquina no la había visto nunca o sea nunca no sé si si existirán en españa o no pero al menos yo no las he visto como que veo que la teletón tiene máquinas muy como decirlo como muy 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 importantes no yo no me lo imaginaba o sea sinceramente yo no me lo imaginaba así porque yo no he trabajado con este tipo de máquinas y de verdad me parece como que la teletón está súper bien preparado para poder dar una asistencia integral y una asistencia de calidad entonces estoy flipando y aquí creo que en este vídeo se está viendo dónde van todos esos recursos que donamos para la teletón sé que nos contaba que el amigo que antes se ponía antes de esta tecnología un terapeuta para él por allá y otro por acá y le movían los pies al paciente y ahora con esto yo estoy maravillada y esto es lo entretenido piensan en todo la persona que está acá entonces utiliza parte realidad virtual y él entonces ellos se van moviendo claro y él como que no chocar con los árboles con los animales hay que fuerte no de verdad es genial gracias orgullosa de toda la labor que hace muchas gracias miren como hay pacientes ahora como hay niños y nos cuentan que o sea ahora hay pocos pero que esto se llena hola usted es la mamá y desde cuando se está atendiendo a la nena desde los dos años que es lo que es lo mejor que usted diría de la teletón bueno todo en general todo bien bueno el emilia aprendió a ella se arrastraba avanzaba mucho su proceso ha sido un proceso largo pero avanzaba no caminaba no caminaba solamente se arrastraba y ahora y la vemos que completamente si mire la mamá acá se emociona porque de verdad que que ver estos logros de los niños mírenla y trabajando y el amor que se ve y lo contenta que ella ya está jugando ahí o sea ella no se está rehabilitando ya está jugando qué mensaje le daría a la gente sobre la teletón mucha que confieran porque muchos piensan que esto un juego no de verdad que me emociona mucho la mamá porque es que ver que su nena no caminaba y hoy día con todas las tensiones aquí camina pues imagínate y es eso sobre todo es eso sabéis el el hecho de que tus hijos nazcan con un diagnóstico que aquí no caminan y de momento el ver como con muchísimo esfuerzo con muchísima constancia gracias también a la gente que que ayuda que dona que apoya a todos los profesionales que hay no como que tu hija puede llegar a tener una muy buena calidad de vida puede andar puede jugar y yo creo que eso para para un padre es muy 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 fuerte y es algo que va a agradecer siempre que por eso os digo chicos que de verdad es tan necesaria la teletón pero tan necesaria si es que de verdad no tengo palabras y caminaba le costaba mucho caminar toda la parte derecha con una parada y ya hoy camina la operaron de su pierna y tiempo camina bien hola hola bueno antes yo caminaba puntas caminaba con el pelo en puntas ahora yo camino normal gracias a la rehabilitación de la gran familia miren las edades de los niños que hemos visto pero hay bebecitas también y desde cuando la está rehabilitando acá llevamos dos meses y medio y ha visto cambios por ejemplo él nació con pies de quinovaro con el piecito hacia adentro así que ha ido mejorando harto su posición y todo hola matías 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 como está yo estoy aquí con mi pelota y tú vienes a matías no no logró una sonrisa a los niños le gusta la cámara matías te gusta la teletón bueno en general la relación con los papás en teletón los padres son súper comprometidos con sus terapias hacen sus ejercicios también en casa es que tú ves que hay de todo y es que yo creo que al final cuanto antes empiezas no una terapia es muchísimo mejor para poder desarrollar lo máximo que puedas o sea creo que cuando los niños empiezan desde muy 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 chiquititos cuando son prácticamente bebés como hemos visto yo creo que como la esperanza de los padres aún es muchísimo mayor y eso también es cierto no es igual empezar con un par de meses o un año que luego empezar mucho más tardío porque como que se ralentiza un poco todo te enseñan para la vida porque mira están las escaleras acá están los andadores me disculpen los nombres técnicos de todo no se los puedo decir otros tipos como como de colchones y aquí miren esta curiosidad de acá en estos colchones se enseñan a caer o sea porque no es solamente que te enseñen a caminar sino que te enseñan ante una caída cómo reaccionar a romper la caída para que no te hagas daño entonces qué importante aquí nos vamos dando cuenta de todo lo integral que es la rehabilitación miren hay personas mayores o sea lo que les hablaba de los jóvenes los adolescentes él es mayor y está aquí rehabilitándose se pasan muchas veces desde niños hasta hasta que son mayores porque es hasta los 23 años la atención 23 años 11 meses para hacerse a nosotros nos llamaron la atención muchísimo estas banderitas que están aquí con la silla por supuesto representa la teletón y es para el caso de evacuación que sepan que estas sillas son para la evacuación ante tsunami terremoto tú sabes que está esta parte de aquí donde está la teletón valparaíso está muy cerca del mar entonces aquí tú está pensando pero como aquí las sorpresas no terminan vamos a ir ahora a un lugar muy especial este es el nuevo terreno donde se va a contar que por supuesto se va a mantener la teletón que ya está pero va a haber un crecimiento entonces dios mediante para el año que viene se podrá comenzar a construir pero hay una salvedad ya trasladamos y el que queda entonces será utilizado para todavía eso está en veremos pero lo que sí está claro que teletón por el paraíso entero se traslada a este bueno hecha la salvedad cinco mil cien metros cuadrados a una conducción pero también porque queríamos estar en un área que nos pareciera más seguro en caso de riesgo de tsunami que grande aquí va a ser el doble pero y además es como eso iba a decir como que el espacio es muchísimo más grande y creo que va a ser muchísimo más cómodo para los tratamientos entonces creo que va a ser como un cambio siempre positivo así que aquí es donde se va a hacer la magia mi vida sigue siendo en avenida france y qué lindo porque está justo yo diría que esto es típico de valparaíso estas construcciones aquí antiguas con los cerros me dicen que es el ascensor de cerro monje y que funciona además luego hay que probar es que la teletón donde quiera que esté va a sumar siempre y hoy les cuento mi experiencia con el vídeo por ejemplo los pacientes que salieron que fueron entrevistados los padres a todos se les pide un consentimiento no es que tú vas por ahí vamos a grabar y no todo esto lo lo concertamos lo hablamos y de verdad que muchísimas gracias por permitirme cumplir otros sueños acá en chile y ya saben los que quieran apoyar para que la teletón siga haciendo este trabajo tan bonito tan humano pues toda la información se las voy a dejar en la descripción en cuanto a las donaciones porque saben que la tele la teletón es una fundación sin ánimos de lucro que funciona a través de las donaciones de las campañas solidarias que se hacen y para mí un regalo súper especial me han recibido súper bien ustedes todos en qué bonito la teletón todos me saludaban parecía que me conocían de toda la vida todos tienen una sonrisa son niños jóvenes que aún teniendo enfermedades teniendo ciertas discapacidades pues no parece de verdad están ahí rehabilitándose pero también con una sonrisa parece que están hasta jugando y con las tecnologías que tiene todo así que muchas gracias mira el recuerdito que nos dieron qué bonito y todo esto no es que te rompiste la ropa con un pinchito ahí que te no no mira es un imán citó como es no está aquí adentro no ya saben porque el champú trae instrucciones como yo yo se te pone esto aquí y la bolsita tiene teletón completa dime si tú ya conocías la teletón si en tu país existe la teletón y bueno qué es lo que tengo que decir del vídeo la realidad es que me ha encantado o sea literalmente me ha gustado muchísimo porque muchas veces si se habla de la teletón pero no te enseñan el trabajo en sí que hacen entonces que quien habría se haya recogido un poco todo esto y no lo haya mostrado en un vídeo es increíblemente fantástico que puedo decir a mí me encanta el trabajo que hacen ya lo sabéis el día 8 y 9 vamos a estar aquí apoyando la teletón y muchas veces me preguntáis si en españa hay algo como la teletón y la realidad es que no yo nunca he visto algo como la teletón en españa no a nivel tan masivo es verdad que en españa si hay fundaciones si hay entidades pero no no así y además no que que sean las personas las que al final pagan el tratamiento de los niños y los jóvenes de la teletón más que nada para que las familias de los niños implicados no lo hagan y eso es algo que me parece súper bonito de algo de lo que tenéis que estar totalmente orgullosos así que no lo sé me gusta me gusta mucho y estoy deseando que venga el día 8 y 9 para verlo pero como ya os he dicho en muchísimas ocasiones a lo largo de todo el vídeo es que la teletón no solamente son dos días al año sino que es todos los días de todo el año así que quien quiera aportar quien quiera apoyar lo puede hacer todos los días y bueno que hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis dale me gusta si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y sígueme en instagram que es arroba gematebar podéis uniros también al maravilloso grupo mundo familia que tenemos en telegram y seguimos en tiktok gematebar oficial y nada que si queréis ya unidos también a nuestro canal secundario que es atravesando el charco que es un canal de podcast y nada nosotros nos vemos mañana a las 7 como siempre en un siguiente vídeo adiós y